Emil Brando Ulloa, jefe de voto de campaña de María Corina Machado, acá en el Estado de Guarina. Hoy, 22 de agosto, estamos arrancando la campaña hacia esa victoriosa lucha que vamos a hacer para este próximo 22 de octubre. De acá de Guarina, para estos más de 20.000 electores que van a estar esperando en este momento, vamos a certificar desde acá del Estado de Guarina a María Corina Machado más de 52.000 votos asegurados para esta gran victoria. Adicionalmente, hoy estamos arrancando 276 actividades simultáneas a lo largo y ancho de nuestro territorio guarinés, donde estaremos junto a nuestra ciudad a través de asambleas, casas por casas, talleres y otros eventos del tipo de vista de formación. ¿Están organizados en todo el Estado? Sí, estamos organizados en los 12 municipios, en las 54 parroquias. Tenemos activos más de 556 miembros de mensa, en lo que tiene que ver también con los 556 testigos, suplentes y principales. ¿Cómo ves tú estas elecciones primarias? Bueno, unas elecciones primarias con mucha motivación. Consideramos que va a seguir a ella más del 20% de la población que va a estar en este próximo 22, eligiendo a esas ciudadanas que, por supuesto, va a ser la gloriosa ganadora de todo eso, nuestra líder para el gobierno machado. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.